arroba gmail.com además nuestro whatsapp 809-301-1540 ahora acaba de integrarse a Denauer Morales buenas noches Denauer señores buenas noches compañeros un placer nuevamente estar aquí Denauer estaba de temprano no diga eso yo tengo compromiso de trabajo que a veces me afectan para estar aquí pero hoy estoy aquí como el sábado pasado y extrañaba la participación de ustedes porque no lo vimos la semana pasada aquí sabemos que ustedes también tienen su compromiso pero buenas noches a todos los televidentes bueno comparte tu agenda del PRM no yo no voy a compartir ninguna agenda yo voy a comentar basado en lo que ustedes estaban diciendo cuando yo llegué ustedes estaban hablando de una supuesta película que se hizo en las protestas como que si también las protestas fueron organizadas para hacer una película lo que lo que lamento es que como que comunicadores como ustedes de prestigio no tengan herramientas y pruebas creíbles ante los televidentes para demostrar que esa protesta estuvo matizada para hacer un guión para hacer una película cuando nosotros sabemos que hasta los videos que circulan en las redes pueden utilizarlo para hacer lo mismo que ustedes están pretendiendo dos pruebas yo le voy a poner aunque yo mandé el link pero yo se lo voy a poner claro aquí sin el link para que ustedes lo comenten el jefe de la policía dijo en el momento de la protesta que iban a hacer las investigaciones y que tenían la granada en la mano y hasta presentó la numeración de la granada aunque yo sé que eso fue un manejo para divorciar un poco a la opinión pública como la gente no conoce mucho de eso supuestamente presenta la granada y dice que tiene una numeración y que eso está asignada cada granada de esa se hace un listado la grismógena una granada una bomba lagrimógena una granada no si una bomba lagrimógena gracias tiene una numeración y que con esa numeración se iba a decir cual fue el militar que tiró la bomba ese día militar no policía o policía o policía el caso es que si desmintió que fuera la policía electoral que tirara la granada los videos están ahí la granada se tiró la gente lagrimió hubo personas que mencionó de este acto que dispersó a la gente la prensa internacional se hizo eco también desde los Estados Unidos se estaba llamando a los dominicanos a tener tranquilidad o sea eso está ahí en las redes sociales usted busca en Google usted va a encontrar en los periódicos que estuvieron hablando de eso pero ninguno ni el gobierno se atrevió a decir y a insinuar sobre todo porque ahí hay cámara de que ahí se estaba haciendo un film que si hubiese sido así presentan la prueba de una vez no le hubiese causado el mal que le causó al gobierno estas protestas que terminaron llevando y siendo haciendo el caserolazo estas protestas se convirtieron en una connotación porque en una connotación si bien es cierto de que la de que estamos como decía en principio 100% en democracia no es menos cierto de que le salió el tiro por la culata ¿a quiénes? a un sinnúmero de protestantes con relación al policía ¿qué pasó con el policía? ¿con cuál? ¿con el policía? no eso no que supuestamente participó en la protesta ni siquiera no el que el que protestó que hizo el video ese fue cancelado ¿y por qué fue cancelado? porque él violó un reglamento de la institución ¿y por qué lo violó el reglamento? bueno él dice yo estuve viendo una entrevista ayer que le hiciera a un medio de comunicación y él dice que lo que él hizo fue real no fue manipulado no fue enviado por nadie y eso fue pago ni fue pago tampoco ¿y no fue pago tampoco? él dice que no él dice que no él va a abandonar su trabajo o sea entonces él va a decir entonces usted me va a decir que usted va a perder una carrera de 7, de 8, de 9 de 10 años lo más cierto es lo más cierto es que él sí estaba dispuesto como yo tengo amigos que han estado dispuestos a sacrificar un sueldo pírrico que le tiene el gobierno dominicano a los militares sobre todo a los que son de rango espérese espérese de rango bajo en este caso un raso y un cabo ¿qué gana? ¿qué gana un raso y un cabo en este país? usted me va a decir a mí que un raso se siente satisfecho cuando tiene que pagar un transporte para ayudar a su lugar y que se siente bien porque está ganando 30 mil o 40 mil pesos no señores menos de 10 mil pesos bueno vamos con Robinson Sabiñón señores vamos a ver estoy de acuerdo con ustedes lo que pasa con esto es yo hablo con ustedes pueblo dominicano es como ustedes yo no voy a discutir con ninguno aquí lo mejor del mundo es cuando dicen que la muchacha está embarazada porque no hay forma de esconder un embarazo Logan nada más hay que esperar y la película que yo hago referencia la vamos a ver en el cine si la muchacha parió entonces ya sabemos que fue entonces vamos con los otros lo otro es que estábamos comentando sobre esto ahora que sucede que nosotros siempre la protesta es genuina es original y yo particularmente lo apoyo pero hay personas como decía Logan y como decía Cristian que siempre quieren pescar en río revuelto ahí estamos de acuerdo que no son parte de la protesta ahí estamos de acuerdo ese es mi comentario ese es mi comentario a ustedes por los dominicanos porque no puede sentarse nadie a desmentir algo que yo no he terminado de decir o sea ese es mi comentario para ustedes lo segundo es ahora voy y termino con esta parte ahora voy con el señor presidente de la república dominicana Danilo Medina y Sánchez y Sánchez le renuncian 22 personas es un titular que lo teníamos ahí pero hace 6 meses sentado en este mismo lugar que dije comiencen a limpiar no porque hay que aglutinar y tenemos que sumar esa gente cobraron 6 meses más y ahora tienen información y se van esos 6 meses hubiera lo hubiesen aprovechado con 6 peledeístas de los que andan con los zapatos rotos y hubiesen hecho un buen trabajo y cambiado la posición otra granada que le explota en la mano ahora con respecto a lo que viene a lo que viene se han descuidado en el distrito el señor presidente de la república se concentró en la presidencia y no salió a tiempo salió de último se retardó y Carolina está comiéndole los caramelos eso si te gusta verdad a usted también le gusta porque entonces ahora soy perremeísta ahora me quito la gorra la realidad es la realidad en Santo Domingo Este el alcalde suyo Manuel Jiménez Manuel Jiménez no se perfila como un virtual ganador porque se ha crecido como el pavo y dejó el trabajar eso es tiene un triunfalismo eso es así tiene un triunfalismo iba muy bien eso es así pero ya el triunfalismo ya él se puso como un pavo eso es así pero se van a dejar comer los caramelos en la caleta donde termino hay 50 paleteras y un supermercado quebrado entonces como usted con una paletera le va a hacer frente a un supermercado aunque esté quebrado el supermercado quebrado es el candidato suyo pero que sucede como hemos puesto los huevos el diferente el amigo de Logan si amigo personal de Logan si el es mi amigo yo le agradezco muchísimo a Máximo Soriano pero una cosa es la amistad que tú tengas y la admiración que tú tengas hacia su persona porque yo contra él no tengo nada señor director está hablando Logan si por favor está hablando Logan señor director pone la cámara a mí director ok la computadora está frizada señor el PRM tiene un sabotaje a este canal a favor de Robinson que es apolítico debe ser así debe ser así real apolítico yo estoy de acuerdo con eso mira lo más importante es que yo a la figura de Máximo déjelo ahí señor director a Máximo Soriano le tengo un respeto extraordinario y que tú le agradeces porque yo no sé yo no sabía eso muchas cosas muchas cosas Máximo Máximo ha sido muy solidario en momentos difíciles conmigo que bueno pero va a ganar que bueno pero va a ganar dice Robinson no no porque ya no me involucra en el tema político porque estoy hablando de una cosa de personal lo personal con otra cosa ok entiendes pero una cosa es lo personal su administración pública y otra cosa es su lado humano como persona son cosas muy diferentes el compañero Cristian hizo una sarvedad en este tema hace hace un par de semanas y dijo no importa o sea no vamos a mezclar como tú dices de lo personal con lo político y yo estoy de acuerdo con Logan en ese sentido es verdad finalmente entonces su comentario termina con que Chichi se queda no mi comentario termina diciendo disculpe Logan como usted no sale en televisión el comentario a mi es el siguiente si quieres vamos a la mano de asiento si cuando vaya a hablar te sientas aquí yo me voy dando la sienta a todos porque eso fue hablado para que nada va a salir yo hoy pues sí mira porque tú veas que Chichi es de lo mío se puso pelo porque sabe sabe que yo iba a hablar de él pues no lo que pasa es que él lleva él lleva la parte vamos a una pausa que Chichi llamó que va a dejar hablar los otros vamos a una pausa ok gracias 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 gracias